Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo de cómo restablecer a su estado original de fábrica un portátil, y hoy os traigo un vídeo muy similar, pero esta vez centrado en los equipos de la marca Lenovo, ya que estos tienen una particularidad que hace aún más sencillo reinstalar el sistema. En este caso voy a usar un Lenovo V14 ADA, pero el proceso es similar para cualquier otro modelo actual de la marca. Si recordáis en mi vídeo sobre cómo restablecer un portátil, explicaba que simplemente entrando en configuración, desde ahí nos vamos a actualización y seguridad, para seguidamente hacer clic en recuperación, y nos sale esta opción que nos permite restablecer el equipo, por lo que si lo deseamos este método también es válido para un portátil Lenovo. ¿Pero qué ocurre cuando no podemos iniciar Windows? Para ello tenemos otra opción, que de hecho es la que recomiendo usar siempre en los portátiles Lenovo, haciendo uso del botón 1K Recovery. Este botón puede estar en un lugar diferente según de qué modelo de Lenovo se trate, aunque es fácil de reconocer, ya que el botón siempre tiene forma de una flecha curvada, casi como si fuera una U invertida. En el caso de este modelo, el botón está semioculto en un lateral, como podéis ver aquí, aunque en otros modelos puede ser un botón normal o incluso estar junto al botón de encendido, pero buscando siempre el símbolo con la flecha con forma de U invertida, lo encontraréis fácilmente. Una vez localizado, ese botón es el que permite restablecer el equipo, y para eso tenemos que tener el portátil apagado, aunque conectado a la corriente eléctrica, ya que es muy importante no quedarnos sin batería durante el proceso de restauración. En este modelo, al ser un botón oculto interno, tengo que usar un pequeño alfiler o algo puntiagudo para poder presionar el botón. En mi caso voy a usar esta pequeña herramienta que suele venir en los teléfonos móviles y simplemente tenemos que presionar para pulsar el botón. Si os fijáis, nada más presionar el botón, el equipo se pone en marcha, aunque en vez de iniciarse Windows, nos sale esta ventana donde tenemos que entrar en la opción que dice System Recovery. Lo voy a repetir para que podáis verlo de nuevo. Pulso el botón 1K y el equipo se enciende mostrándonos estas opciones en pantalla. Ahora, con las flechas de dirección, seleccionamos System Recovery y pulsamos Enter para iniciar el proceso de configuración previo a restablecer el equipo. A partir de aquí, los pasos a seguir son idénticos a los de mi vídeo anterior, ya que nos aparecerán las mismas ventanas, pero voy a completar todo el proceso para que lo podáis ver al completo. En esta primera ventana, seleccionamos la opción Solucionar problemas y en esta otra seleccionamos la opción Restablecer este equipo. Ahora se nos pregunta si queremos mantener nuestros archivos o por el contrario queremos hacer una instalación limpia borrando todo. Tened en cuenta que si seleccionáis la primera opción, el sistema también se formatea y Windows se reinstala, por lo que perderéis todos los programas que no viniesen instalados con el equipo, pero la diferencia está en que se creará una carpeta llamada Windows All en la que será posible recuperar los archivos personales de la instalación anterior. Si queréis ver mejor cómo funciona la carpeta Windows All, os dejo este otro vídeo donde se explicaba para qué sirve y cómo la podemos eliminar cuando ya no nos sea necesaria. Por su parte, la segunda opción dice quitar todo, siendo esta la que restablece el equipo de forma completa a su estado de fábrica, por lo que el resultado será el mismo que si acabaréis de comprar el portátil y lo estuvierais poniendo en marcha por primera vez. Esta opción es sobre todo recomendable si vais a regalar o vender vuestro equipo, y así os aseguráis de que el nuevo usuario no se encuentre con ningún archivo personal anterior. En mi caso es la que suelo usar siempre, ya que prefiero tener copia de seguridad de mis archivos personales en otra unidad, y no necesito que los archivos se mantengan, ni que se cree la carpeta Windows All, pero en vuestro caso podéis usar la primera opción si queréis conservar los archivos. Al dar la siguiente, nos sale esta otra ventana que nos pregunta si queremos reinstalar Windows en la nube o si queremos una reinstalación local. Por lo normal siempre es preferible seleccionar reinstalación local, ya que la otra opción solo la recomiendo si por alguna razón la reinstalación local no fuese posible. Ahora nos sale esta otra ventana, aunque pueda parecer similar a la que vimos hace un momento, no tiene nada que ver, ya que lo que se nos está preguntando aquí, es si queremos hacer un formateo normal o uno de bajo nivel. La diferencia está en que si seleccionamos la segunda opción, ya no solo es que se borren nuestros archivos personales, sino que además el disco duro será sobrescrito, para que ni tan siquiera los archivos, pueden ser recuperados por medio de algún programa de recuperación. Se trata de una opción recomendada si vais a vender vuestro equipo, para aseguraros de que el nuevo comprador nunca podría recuperar datos de instalaciones anteriores, aunque os aviso que este método tarda varias horas en completarse, por lo que lo normal es que seleccionemos la primera opción que dice quitar solo mis archivos, y es la que voy a seleccionar ahora. Finalmente nos sale esta ventana, donde vemos un resumen de todo lo que hemos seleccionado y que procesos se realizarán a continuación. A partir de aquí entramos en el punto de no retorno, ya que todavía podríamos cancelar todo el proceso, mientras que si pulsamos en restablecer, el equipo comenzará a restablecerse. Por lo que pulso en restablecer, y de aquí en adelante todo va en automático, simplemente tenemos que esperar a que el proceso llegue al 100%. No os preocupéis si durante este tiempo el PC se reinicia en alguna ocasión, o a veces da la impresión de que el porcentaje no avanza, ya que eso es normal, solo tened paciencia hasta que termine, lo que dependiendo de vuestro equipo podrá llegar a tardar una hora o incluso más. Como veis, el equipo se ha reiniciado, y ahora nos sale esta otra ventana azul, donde también tenemos que esperar a que el proceso llegue al 100%, por lo que no toquéis nada y dejad que se complete. Hola, soy Cortana, y estoy aquí para ayudarte. Cuando todo finalice, Cortana nos dará la bienvenida, lo que significa que el equipo ya se ha restablecido y todo se ha realizado correctamente. Ya los siguientes pasos son los habituales que se hacen cuando se enciende por primera vez un equipo recién comprado. Seleccionamos el idioma, el nombre de usuario y otros parámetros que se nos van explicando en pantalla. Cuando terminemos de responder a todo, nos sale este mensaje de que tenemos que esperar unos minutos más, y como vemos ya entramos directamente al escritorio de Windows, con el equipo restablecido a su estado original de fábrica. Todos los programas que hubiésemos instalado se habrán borrado, pero los que el equipo traía incluidos de fábrica se iban a estar ya instalados, al igual que también se habrán instalado todos los drivers necesarios, y la licencia de Windows, por lo que tampoco tenéis que preocuparos por ello. Os recuerdo que este vídeo restableciendo el sistema con el botón 1K, es solo para portátiles de la marca Lenovo, mientras que si tenéis un equipo de otra marca, os recomiendo ver el vídeo anterior que os dejo en la descripción, donde explicaba cómo restablecer a fábrica, usando otros métodos que suelen ser el que utilizan la mayoría de equipos. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!